Y una vez más, me viene el pasito de la mantita, número 2, DJ Taleo, DJ Laurito, con fuerza muchacho, ella, siga moviendo la mata, movente mantita, movente mantita, movente mantita, movente mantita, DJ, can you have high thing? Y para vos, vuelve, la vecina, porque ella... ¡Oh, para de bailar! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Díji! ¡Can ni hablar tú! ¡Viva! 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 Y una vez más Me viene El pasito Y la matita Daleo dos DJ Daleo DJ Chauquito Con fuerza muchacho Siga moviendo la masa D.G. ¡Viva! ¡Viva!